de esta nueva propuesta. Esto también significa de que se va a sumar una nueva conductora dentro del staff del Sistema Nacional de Televisión. Una persona que tiene todo el talento para poder llevar adelante justamente esta propuesta televisiva. Que muy pronto vas a poder tener más detalles. Vamos a estar conociendo a parte de la conductora, por supuesto, que nos va a dar la oportunidad de hablar sobre el programa. Va a estar esta semana aquí en la Mañana de Cada Día como invitada especial. Poder hablar de este formato televisivo que nos va a atrapar y más que nada las locaciones. Porque vamos a estar mostrándote a través de este programa lo que tiene que ver con el país y con esto que tanto nos gusta que es el asado. Porque díganme, ¿qué paraguayo no disfruta de una parrilla? No importa el tamaño, el diseño. El comer un asado es una oportunidad para encontrarnos en familia, con amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo. Y hoy en día ya no importa el horario para comer un asado. No, ni el día. No, ni el día. Hoy excusa sobra. No importa si no hay parrilla. Se inventa la parrilla. ¿Cómo? ¿Verdad? Los muchachos han sacado las rejillas de las... ¿Viste las canaletas de las desembocadoras de la lluvia? Sí. Han sacado rejillas de ahí, limpiadas y sobre el piso, ahí, carbón y adentro. ¿Puedo decir algo? El otro día había algo muy innovador. El carrito del supermercado, por ejemplo. Lo usaron así, abajo el carbón y en la parte superior. O sea, toda esta innovación la vamos a tener muy pronto aquí en esta pantalla. Así que estamos listos. Lo estrenamos en la mañana de cada día. Señoras y señores, nueva propuesta televisiva. Es la apuesta del año. Es el programa de televisión que te va a atrapar. Y lo vamos a ver por el SNT. Todo listo para la primera competencia de parrilleros del país. Se acerca una aventura sin precedentes en la televisión paraguaya. Esto es algo que el asado paraguayo se lo merecía ya hace rato. Parrillas listas y fuegos encendidos. Dejar en alto a la mejor carne del mundo. La producción carnicera del paraguayo. Desde abril, Amos del Fuego por las pantallas del SNT. Muy bien, muy bien, muy bien. Amos del Fuego. Muy pronto en esta pantalla en el Sistema Nacional de Televisión. El mayor de los éxitos para Chichi de Recalde. Para los grandes jueces que van a estar tomando la decisión de los participantes. Porque van a tener que demostrar que son muy buenos asaderos. Y a toda la gran familia de Chena TV. Bienvenidos a su nueva casa. Bienvenidos al Sistema Nacional de Televisión. El primer canal de la televisión paraguaya. El de mayor historia. El que acompaña a todos los paraguayos. Y obviamente que dentro del compromiso que tenemos con el Paraguay. Gastronómicamente hablando, el asado es algo que nos identifica. Por eso nos llena de orgullo poder mostrar algo. Que vamos a disfrutar. Y mucho en esta pantalla. Qué gusto y qué importante es Chichi apostar a la producción nacional. Tal cual, tal cual. Es una enorme responsabilidad como medio. Así que felicitaciones a todo el equipo. Y por supuesto nosotros aquí desde la mañana de cada día vamos a estar acompañando cada programa. Porque yo creo que nosotros y todos los televidentes nos vamos a fanatizar por este programa. Por supuesto. Y vamos a aprender a hacer asado. Que es lo más importante. Vamos a aprender a hacer asado en todo sentido. Bueno, al directorio del SNT las felicitaciones. Porque esto permite ampliar la familia del SNT. Al querido Cristian Chena. O por supuesto a todo el equipo. A Gustavo Coronel también. Un asunto muy pero muy grande. Y a todos los que trabajan. Grandes amigos que están ahí en Chena TV. Que desembarcan aquí en esta pantalla. Y a Chichi de Recalde. Besote enorme que siempre está viendo la mañana de caída. Solamente entre lágrimas. Estará muy feliz. Su Iván querido debe estar orgulloso de la querida Chichi. Ante esta gran oportunidad que va a tener una pantalla importante como Canal 9. Bueno, a la vuelta de la pausa. Tenemos deportes. Vamos a tener a Bruno y a Edwin. No sé si son buenos en asado. Eso no lo sé. Así que vamos a la pausa.